bueno pues solvamos el curso que vamos a ver vamos a explicar un poquito mongodb que es una base de datos de estas modernas que están ahora muy de moda por el tema de big data bueno toda esta historia que se habló ahora mucho y bueno pues mongodb es una base de datos relacionada con todo este mundillo entonces bueno vamos a empezar viendo primero una pequeña introducción luego veremos lo que es la estructura que tiene que utilizar mongodb como se ha estructurado y el modelo de datos que usa a continuación veremos lo que es la instalación y como vamos a configurar mongodb el siguiente punto que veremos verá los clientes que podemos utilizar para consultar ver datos y manejar un poquito mongodb el siguiente apartado será la sintaxis como vamos a trabajar con mongodb y el último punto como integramos mongodb con java para trabajar con esa base de datos desde java bueno pues el primer punto de introducción bueno esto es un poquito siempre de contar un poco la historia y todo esto lo primero de todo principal característica de mongodb es que es una base de datos no sql su esquema es libre es decir a diferencia de bases de datos a las que estamos habituados toda la vida bases de datos relacionales donde tenemos definido un esquema de base de datos y todos los datos que insertemos en esa base de datos tienen que seguir ese esquema pues esta mongodb no tiene digamos esta restricción está orientada a documentos esto luego lo veremos un poco más en detalle lo que quiere decir es tolerante a particiones distribuida escalable y bueno porque está también muy de moda porque es open source y no hay que pagar licencias entonces pues eso es un punto a favor nace en el año 2007 en esta empresa que indicamos aquí 10g y ahora se llama mongodb y ellos estaban desarrollando empezaron desarrollando una plataforma como servicio similar al google app engine en 2009 se lanza ya como un producto como un producto independiente publicado bajo la licencia de código abierto a glp en marzo de 2011 se lanza la versión 1.4 y ya se considera que es una base de datos que se puede usar en producción y el nombre viene de esta palabra un mongo que significa enorme como comentaba al principio pues bueno todo esto tiene un poco está muy de moda por el tema del big data que es esto del big data pues bueno big data digamos que está basado o sea su dogma son las cuatro ues vale que son volumen velocidad variedad y veracidad cuando hablamos de volumen claro estamos hablando cuando en una base de datos relacional hablamos de muchos datos a lo mejor estamos hablando de una tabla tenga millones de registros vale pero en el punto de vista desde el punto de vista de big data cuando hablamos de un volumen muy grande pues estamos hablando eso de mínimo pues terabytes incluso petabytes exabytes o zabytes vale o sea volúmenes inmensos velocidad obviamente si tenemos muchísimos datos pero el acceso es muy lento pues no nos vale de nada entonces el otro punto importante es eso que la velocidad a la que podamos consultar e insertar datos que sea elevada variedad se refiere a eso a que no tenemos datos que sean todos del mismo tipo es decir lo que lo importante en el big data es que podamos tener datos tanto estructurados como no estructurados sobre los que podamos consultar información y veracidad es saber de toda esa información que tenemos como de fiable es vale que toda la información no va a ser igual de fiable vale entonces eso también es también se debe tener en cuenta esto que indicamos que explicamos aquí esto del teorema k es que un sistema digamos que podríamos considerar tres puntos a la hora de evaluar de evaluarlo o ver cuál es su punto fuerte vale que son la disponibilidad la consistencia y la tolerancia a fallos o también llamado tolerancia a particiones vale que quiere decir la consistencia que si tenemos un sistema con varios nodos vale todos los nodos deben ver los mismos datos al mismo tiempo es decir si yo en el caso de mongodb tenemos una base de datos en la que yo tengo tres réplicas quiero que las las si yo consulto cualquiera de ellas siempre la información que yo vaya a recuperarse a la misma vale no que un nodo tenga una información y otro tenga otra disponibilidad disponibilidad es que cada petición en un nodo debe recibir y garantizar una confirmación si ha sido resuelta satisfactoriamente esto que implica que se debe leer y escribir en todos los nodos es decir si yo quiero asegurarme que un dato está disponible si yo hago la escritura en uno y se tiene que replicar al resto hasta que no se haya replicado y el primero reciba la confirmación de que está todo replicado no me va a dar a mi el ok vale esto es a lo que se refiere la disponibilidad y la tolerancia a particiones es que si alguno de los nodos del sistema se cae yo puedo seguir trabajando es decir que es transparente la caída de un nodo desde el punto de vista del funcionamiento vale que sucede lo que nos lo que nos viene a decir esto es que un sistema si cumple dos de los requisitos el otro no lo va a cumplir es decir que si tú quieres mejorar uno va a haber algo que se va a perder por ejemplo en este lado de aquí tenemos sistemas que tienen que son consistentes y una alta disponibilidad en este caso tendríamos tendríamos bases de datos relacionales vale y Neo por Java en este otro lado tendríamos sistemas que tienen una alta disponibilidad y una tolerancia a particiones alta y aquí tendríamos por ejemplo Casandra vale como así más de los que también están de moda más representativo y MongoDB estaría en esta parte de aquí que es consistente y tolerante a fallos vale como indicamos aquí lo que hemos comentado MongoDB CP por defecto pero nos permite ciertos tipos de configuraciones para intentar mejorar la disponibilidad vale como podemos mejorar la disponibilidad pues una de las formas es permitirles datos de los nodos secundarios vale esto nos aumentamos disponibilidad pero se decrementa la consistencia lo que comentábamos antes yo voy a poder leer de todos los nodos vale por tanto la disponibilidad es mayor pero puede haber en un momento que si yo he insertado un dato en el principal y estoy leyendo en un secundario ese dato todavía no esté replicado vale entonces estamos disminuyendo la consistencia podemos incrementar el nivel de consistencia eligiendo a cuantos nodos quiero replicar los datos vale y como última opción es el modo stand alone que estaríamos en este lado de aquí pero perdemos la tolerancia a particiones ¿por qué? porque en un modo stand alone no tengo réplica por tanto si se recala base de datos el sistema deja de funcionar una comparativa con bases de datos SQL relacionales de toda la vida las ventajas que no tenemos que seguir un esquema fijo como hemos dicho podemos tener datos heterogéneos dentro de una misma colección podemos tener datos con estructuras distintas los documentos que almacena MongoDB en realidad son objetos fotason ¿vale? por tanto cualquier objeto json lo podemos almacenar en una base de datos MongoDB y por tanto podemos tener dentro arrays, subdocumentos cualquier estructura desventajas no tiene transacciones y no permite realizar la base de datos bueno, vamos a ver un poco la estructura de MongoDB y el modo de datos que usa esto es lo que hemos visto en la introducción que ha dicho Jose es por la definición que dábamos ver un poco cada uno el MongoDB es una base de datos no SQL vale vale, esto es lo que diferencia sobre todo es que no usan el lenguaje SQL como lenguaje principal ¿de acuerdo? y no garantizan el ácido de la tonalidad de la consistencia y la multiplicidad de los datos y no permite, por ejemplo, operaciones como join y transacciones y un esquema libre eso quiere decir que no estamos cerrados con el esquema una misma colección puede tener distintos documentos, se llaman en Mongo son los registros de una tabla relacional con distintos esquemas puede tener campos en un documento y no puede tenerlos o puede tener una estructura totalmente distinta dos documentos de la misma tabla todavía entre a particiones mientras el empleo de réplicas veremos luego cómo se configuran las réplicas pero las réplicas al final es un conjunto de backups al final es la misma base replicada ¿vale? entonces, directamente a particiones por si se cae uno tienes el resto de los nodos levantados orientada a documentos esto es de Big Data y cuatro tipos de bases de datos esta es orientada a documentos porque usa eso usa documentos como modelo ¿de acuerdo? en este caso es el es BSON el formato que usa que es el código una transformación binaria de JSON y es distribuida y escalable mediante Sardin esto lo lo veremos luego también Sardin lo que hace es repartirse entre varios aparte de replicarse tú puedes repartir en Sardin que es los mismos datos repartirse en varios nodos distintos una misma colección una nueva tabla y puedes repartirlo en varios en varios y tanques distintas y bueno yo pensamos como decíamos que está bajo ahí ¿de acuerdo? y esto es la estructura de un poco la arquitectura de cómo está una instancia ¿de acuerdo? esto sería una instancia cada instancia tiene varias databases dentro cada database está compuesta por n colecciones que son lo que serían las tablas una base de datos relacional y cada colección tiene n documentos que sería cada registro de la tabla relacional vale y cada documento tiene n campos que serían las columnas luego en una tabla relacional y este es un formato de un documento ¿de acuerdo? como habéis dicho es un formato JSON y lo que hablábamos pueden tener no solo es campo valor sino que puedes tener arrays por ejemplo o su documento dentro de este dentro de este campo tenemos otro documento dentro ¿vale? con su mapa campo valor y todo eso esto es muy flexible y este documento en la misma tabla el siguiente documento puede tener un formato totalmente distinto no tener ninguno de estos campos y tener campos totalmente distintos lo que es muy flexible para hacer todo lo que quiera y este de aquí como veis este es un el ID es un índice que genera mongos siempre vale un identificador que es como la pk que sería una tabla de base de datos relacional a ver lo que hablábamos aquí sí que tiene índices mongos aunque no como decíamos no puedes manejar transacciones ni joints por ejemplo con mongos no lo gestiona sí que trabaja con índices ¿vale? entonces el índice este que hemos visto el ID es lo que sería la pk ¿de acuerdo? que si tú no le asignas uno cuando creas un documento mongos genera uno ¿de acuerdo? siempre tiene que ser único ¿de acuerdo? en una misma colección que es lo que sería una tabla no puede repetirse el ID también puedes crear índices únicos decir que campo es único ¿de acuerdo? para con el mismo no se pueden repetir ¿de acuerdo? así este es el comando ¿cómo se crearía un índice? luego te indicas qué campos son los que están en el índice puede ser un índice compuesto por varios campos ¿funciona Ricardo? ¿me sale algo de volver a conectar? luego el índice puede estar formado por varios campos indicamos aquí el orden si es ascendente o descendente y luego con las opciones le puedes meter el campo único a true or false para indicar si es único o no sí ahora veremos un ejemplo de cómo van a tener ese dato y luego trabajaremos un poco con ella para ver esto y esto bueno para que lo veáis eso son un poco los tipos de datos que usa Mongo que como veis al final son prácticamente los de cualquier base de datos interaccional dobles, speed, arrays bueno incluye el array por ejemplo que no estarían los datos y esto es la la estructura ¿vale? de un de un sistema de Mongo ¿vale? montado tanto con réplicas como con ¿de acuerdo? tenemos distintos elementos aquí como veis cada MongoD es el es cada base de datos propia donde se almacenarían los datos ¿de acuerdo? cada uno de estos cada conjunto es una réplica ¿de acuerdo? se están replicados ¿de acuerdo? réplicas de tres elementos están hechos en este caso todos estos lo que tienen son el mismo conjunto de datos que pueden estar en distintos sitios para un sistema de backup y cada uno de estos elementos de aquí son los SART ¿vale? que contienen distintos datos que pueden ser incluso de una misma tabla pueden estar partidos y repartidos distintos SART por una misma tabla de datos eh tiene un config server que es el que tiene toda la información de en qué SART está cada dato ¿vale? cada tabla y cada dato que estamos buscando dónde está almacenado y el mongos que sería el cliente que es el que tú accedes con tu aplicación accedes al mongos y todo esto es totalmente transparente para ti simplemente vas a una tabla y dices quiero ver lo que tiene esta tabla y este ya te agrupa todo lo que tiene cada SART y te lo muestra si haces una búsqueda eres el que te está buscando en cada SART por lo cual toda esta estructura de SART que vemos aquí sería transparente solamente para una aplicación que conectaría con un mongos esto es lo que hemos visto ¿vale? el mongod es un es el motor central ¿vale? que puede estar tanto como un programa como un servicio como un demonio en el sistema y tiene tres funcionalidades levantarse simplemente en stand alone como un config server que es lo que veíamos aquí ¿de acuerdo? esto es de aquí o como un SAT partition que es cuando está dividida en SART ese sistema pues se levantan como un SAT partition igual de como stand alone ¿vale? y el replica set como hemos visto es un conjunto de instancias ¿vale? que mantiene replicados los datos los posibles roles que puede tener cada mongod de la instancia es o primario solo puede haber uno que permite lecturas y escrituras secundario son donde se replican todos los datos todos los backups ¿vale? permite lecturas si se habilita si se configura para ello que pueda haber lecturas y los y están los profesionales son árbitros estos no contienen datos simplemente es porque las réplicas siempre tiene que ser un número impar los miembros de una réplica esto es porque si hay una desconexión de parte de ese sistema de la réplica para elegir nuevamente qué instancia es la primaria que eso lo hace mongod directamente siempre tiene que tener la mitad más uno de los elementos que había en la réplica por eso tiene que ser impar el número de elementos ¿de acuerdo? entonces cuando no tienes suficiente tienes a lo mejor solo dos y necesitas uno más metes un árbitro que esto simplemente está ahí para eso para hacer impar la suma la configuración mínima recomendable una réplica siempre son tres miembros ¿de acuerdo? en este caso sería pues un primario y dos secundarios pero podría ser un un hábito por ejemplo en el proyecto que hemos trabajado nosotros con Mongo nos pasa que teníamos una instancia primaria y una secundaria solo ¿qué pasa? que si la backup por ejemplo se caía por cualquier cosa Mongo no era capaz de mantener la primaria como primaria sino que intentaba tener la mitad más uno de los elementos para elegirla a la primaria y como no tenía se caían todas las bases de datos al final aunque es que cuando se caía el backup se caía también la primaria sí, bueno, más que caerse el problema era que lo que comenta Carlos por el sistema este de los votos no era capaz de poner un primario porque no había votos suficientes entonces ¿qué pasa? que la única que quedaba levantada que era la que inicialmente era la primaria la ponía como secundaria y al ponerla como secundaria la aplicación dejaba de funcionar ¿por qué? porque no podía hacer escrituras solo permitía hacer lecturas entonces se nos quedaba la aplicación pues eso en modo solo consulta la solución fue como comenta Carlos meter un árbitro al meter un árbitro ya si se caía el secundario no pasaba nada porque el primario seguía siendo primario porque tenía el tenía los votos del voto del árbitro el Mongo S como has visto lo que hace es disfrutar las peticiones siempre cuando tú haces una petición vas a comprar el Mongo S y la enruta hacia los SAR que corresponde hace que sea transparente para los clientes y permite también balancear la carga esto lo vemos ahora como se ha balanceado y esto el cluster SAR es lo que hemos visto aquí la configuración que hemos visto antes ¿de acuerdo? es eso es un cluster con varios SAR para distribuir la carga ¿vale? ventajas que tiene esto por la escalabilidad porque al final claro si tú puedes agregar así máquinas la escalabilidad es metes una nueva máquina con un nuevo SAR y ahí empiezas a meter datos como luego cada Mongo S independiente tú desde el Mongo S es el que tiras contra el que sea tú puedes sí empezar a añadir máquinas réplicas y réplicas y réplicas y tira contra ellas entonces claro es escalable todo lo que se quiera y luego el el auto balanceado esto lo vemos ahora también el Mongo S lo que hace también cuando tú insertas datos en una colección que esté participada ante varios SAR él va repartiendo según una clave que le dices cuál es la clave con la que reparte el documento que entra él lo va repartiendo entre los distintos SAR y va viendo también el nivel de carga de cada SAR para cuando uno se llena mucho a lo mejor parte de esa colección y la manda a otro o sea lo parece que hay una carga equilibrada de datos que tiene cada SAR es aquí para distribuir los datos lo que usa son el Shack Key que se llama ¿vale? con el Shack Key lo que hace es una colección todos los dos que tuviera ser una tanda con esa clave los parten en chat en cachos ¿de acuerdo? y cada cacho lo manda un o en el mismo que está en los SAR o lo va repartiendo entre todos los SAR entonces aquí como veis lo que dice es que según se va insertando datos en la colección el Shack va creciendo ¿vale? con el tamaño que tiene por defecto son 64 megas cada Shack cuando se llega al límite lo que hace MongoD es hace un split parte ese Shack ¿de acuerdo? y lo divide en dos y luego ve si tiene que ese lo puede dejar en la misma base o lo reparte a otro SAR ahora está un poco la imagen es el MongoD empieza a insertar datos y cuando ve que se están insertando muchos datos en uno consulta ¿que este es muy grande? lo parte en dos ¿de acuerdo? y actualiza tanto el CoffeeShack como el MongoD que dice que este está partido en dos y ahora veremos en el balanceado que si tuviéramos en el guardia tuviéramos también otro SART aquí y no tuviera ningún Shack pues le mandaría este se lo mandaría aquí para equilibrar la carga entre los dos el CoffeeServer los que hemos visto también aquí al inicio estos de aquí que lo que decíamos que son los que tienen información de donde está cada dato en el SAT lo que guardan es una tabla como esta lo que dicen es de cada tabla que haya particionado que champ es que rango tiene de que valor a que valor tiene guardado y en que SAT está ¿de acuerdo? entonces cuando tu haces una consulta contra el MongoS va a consultar esta tabla y dice lo estoy buscando por un SART en el 7500 vale, pues sé que está en el SART 1 entonces voy al SART 1 a coger los documentos esta la configuración mínima que dicen siempre recomendada el CoffeeServer son tres esto pasa lo mismo porque como se nos caiga el CoffeeServer no nos sirve de nada todo lo que tenemos en todas las bases de datos no sería accesible porque no tenemos la información de donde está cada cosa entonces en producción siempre dice que lo mínimo es tres se puede hacer uno o tres pares no se puede y eso para producir su visa en tres por la seguridad de si se te cae y también lo que puedes hacer son replicas set como hemos visto de estos elementos de aquí de estos elementos puedes hacer replicas set de los CoffeeServer y así podrías meter hasta 50 elementos por si acaso si quieres aumentar la seguridad vale, y el balanceado se ejecuta en background vale, y es el es el mongo S el que siempre ejecuta la ronda de balanceado y empieza a ver cómo está cada cada SART para ver si tiene que repartir las cartas de acuerdo, solo lo puede ejecutar uno a la vez si hay un mongo S ya ejecutando el resto no lo puede ejecutar y entonces lo que comprueba luego es según el número de Chang que tiene una colección cuál es la diferencia entre los SART si cumple dentro de esta tabla si hay menos de 20 Chang y la diferencia es de dos o menos para él está balanceado si no lo que haría es balancear los Chang de una colección de un SART hacia el otro hasta que la diferencia sea esa ¿de acuerdo? esta tabla si hay entre 20 y 69 serían 4 más de 80 sería bueno, esto es lo que hace el mongo S primero pregunta con su server ¿vale? ¿dónde está cada Chang y dónde está repartido? si ve que no está balanceado cogería este y lo movería hasta aquí ¿de acuerdo? y luego los los motores de almacenamiento que usa usa Mongo ¿vale? existen dos motores la primera versión era el M-Map el que se usaba y a partir de la versión entre los dos ya ha metido el White Tiger que es el que usa como este comparativa entre los dos pues concurrencia este bloquea a nivel de colección la vez que vas a acceder a un dato bloquea la tabla entera y este a nivel de documento a nivel de registro ya no tienes bloqueada toda la tabla para un solo registro consistencia este motor lo que va haciendo cada 60 segundos hace un punto de control donde si se cae la base de datos podría restaurar todo y también puede usar el journal el journal lo que hace es cada vez que escribo la base de datos aparte escribo en disco esa operación para que siempre esté siempre está actualizado ¿qué pasa? que como tienes que escribir en disco es muchísimo más lento eso siempre entonces el mmap solo tenía el journal si no podías deshabilitar el journal pero entonces como se te cayera la base de datos como se corrompía la base de datos perdías todos los objetos que tuvieras compieras en disco este hace puntos de control cada 60 segundos este permite una compresión de datos también con estos dos métodos el mmap no permite compresión de datos y este permite hilos múltiples con lo cual en un multicore por ejemplo podías aprovecharlo el mmap no permitía aquí lo que habla es que si aumentas la ram claro cuanto más ram tiene más páginas puedes almacenar en ram por lo cual cada vez que va a buscar haría menos fallos de páginas y me encontraría más pero esta condición realmente de rendimiento pasarían dos al final cuanto más ram tienes más ram tienes para los motores si más puedes almacenar en ellas vale y esto pues estos son los comandos que hay de de Mongo como lo que pasa en la diapositiva si habéis ido consultaros alguna vez para hacer import y export de las colecciones un document restore que es lo mismo al final esto te lo crea una imagen y esto te lo lleva fichero el export y el import este para ver estadísticas para hacer un smith del tráfico que hay vale instalación y configuración bueno para la instalación es ok aquí tenéis la página de los enlaces tanto de los paquetes como de las instrucciones este tipo instalable de si si siguiente siguiente y hay tanto para windows como para linux y para mac y lo que vamos a hacer es una configuración un poco de un entorno como veis aquí es parecido al que hemos visto en el esquema que hemos encontrado antes de acuerdo tiene un cofixer de 3 que es lo mínimo para la producción luego dos replicas set de acuerdo un primario y dos secundarios y dos no entonces ahora vamos a levantar todo eso y para ver cómo funciona y haremos también una carga de datos para ver cómo se balancea y todo eso pero bueno los pasos son estos el levantar primero siempre tiene que ser en este orden primero los conces luego los mongod luego los mongos luego los mongos ya configurar las réplicas luego los sard y activar los particulares y esto lo vamos a ir haciendo si podemos ir contando y lo y a la vez lo vamos lo vamos viendo yo creo en el script vale pues esto es lo que os ha comentado lo que vamos a ver ahora aquí es eso cómo levantamos ese ejemplo de arquitectura que hemos visto y el primer paso de todos como ha comentado es levantar los confuixervers vale que al final es el que va a mantener la meta información de cómo tenemos distribuidos los datos en nuestro clúster mongo vale como veis vais a ver que todos los procesos que levantamos en realidad bueno todos los procesos excepto los mongos vale tanto los config server como los sard todos son procesos mongod vale lo único que luego en este caso pues como vemos aquí le estamos indicando que lo que vamos a levantar aquí es un config server vale es un parámetro de arranque del mongod le decimos el puerto en el que lo levantamos el directorio donde queremos que estriba los logs el directorio donde va a almacenar los datos de la propia base de datos y el menos menos fork es para que nos lo arranque el background vale bueno eso es lo que hemos indicado aquí le voy a decir que tienen que asistir los directorios tanto del DBPath está aquí donde almacenar los datos este directorio tiene que asistir ya y el log también el fichero no pero los directorios tienen que asistir si no da un error para arrancar el puerto y nada aquí pues el ejemplo que hemos dicho vamos a levantar tres config servers vale entonces este sería los tres comandos para arrancar cada uno de los de los config servers que estamos cambiando pues lógicamente tenemos que levantar cada uno en un puerto vale a ver esto primera anotación que lo estamos levantando todo en una máquina vale pero claro lo lógico de esto es que cada config server estaría levantado en una máquina entonces claro el puerto sí que podría ser el mismo vale si yo tengo arrancado un proceso en una máquina otro proceso en otra y otro proceso en otra en realidad si el puerto va tirando el mismo puerto aquí como los tres config server los vamos a arrancar en la misma máquina pues lógicamente los tenemos que arrancar en distintos puertos vale pero esto en una arquitectura real lógicamente va a estar en en máquinas distintas lo mismo aquí lo que vamos a levantar es cada uno de los sart vale y como hemos dicho van a ser cada uno de los sart va a tener réplicas vale entonces le tenemos que indicar al mongodet tanto que es un sart como que va a estar en réplica vale este identificador de aquí es el nombre de la réplica y luego al igual que hemos visto antes tenemos el fichero donde va a escribir los logs el fichero donde va a escribir bueno el directorio perdón donde va a escribir los datos puerto en el que lo levantamos y que lo arranquemos en background vale este sería el arranque para el sart a por llamarlo de alguna forma vale entonces aquí vamos a tener tres réplicas vale puerto 27000 27001 27002 y todos pertenecen a la réplica vale vamos a indicar estos tres procesos van a mantener la misma información entre ellos y esto es lo mismo para el otro sart vale este sería el otro sart con tres réplicas también levantamos los tres procesos y aquí indicamos que el réplica set pues es el réplica B vale y por último de la arquitectura que veíamos tenemos ya los config server que los teníamos por aquí a la izquierda teníamos los sart que los teníamos todos por arriba y nos faltan ahora los mongos que es a través de los que nos vamos a conectar para hacer todas las peticiones escrituras, etc. entonces aquí arrancaríamos el mongo diciéndole el puerto en el que lo levantamos aquí que le tenemos que decir le tenemos que decir donde tenemos arrancados los config servers vale porque el mongos si que se tiene que conectar a ellos para enrutar la información entonces le decimos que los config servers los tenemos en nuestra máquina en este caso en los puertos 26.050, 51 y 52 y igualmente tiene sus propias trazas y lo volvemos a arrancar en background vale lo que vamos a hacer es levantar dos mongos vale uno en el puerto 27.017 a estos config server y otro mongos con los mismos config server en el 27.018 que nos permite al arrancar dos mongos pues podremos balancear la carga vale todos los clientes si tenemos muchos clientes conectándose y todos los conectamos a través de mismos mongos lo saturaría vale entonces de esta forma si levantamos más mongos unos clientes se podrían conectar por uno y otros clientes se podrían conectar por otro vale y de esa forma ya estamos balanceando balanceando la carga y ahora ya pues vamos a ir viendo que hace todo esto cuando lo ejecutemos vale es este de aquí lo voy a abrir antes para que veáis vale este es el script que vamos a lanzar para levantar todo que es lo que hemos visto exactamente en las diapositivas pero todo tirado de golpe vale aquí levantaríamos los config servers vale estos comandos aquí levantamos la réplica A todos los mongodes de la réplica A aquí todos los de la réplica B ¿de acuerdo? y aquí levantaríamos los mongodes no no lo tengo con lo tengo con barrable aquí para que no vea vale vale esto si abrimos un cliente De mongo, por ejemplo, aquí hay las cohesiones hechas. Este, como veis, este está tirando contra el puerto 2707, que es donde teníamos abierto uno de los mongos. Este tira contra uno de los elementos, el primario, de la réplica A, que está en este puerto, este contra el de la réplica B. ¿De acuerdo? Les voy a abrir las tres instancias. Vale, y ahora mismo, pues, estarían vacíos los... Lo que sí se puede ver en el mongos, ¿vale? Hacerle al config en la base de datos de los config server que hemos visto. ¿Vale? Como veis, aquí sí guardo información ya sobre cuántos mongos he levantado. Son los dos mongos que hemos levantado. ¿De acuerdo? Los SART. ¿De acuerdo? Nos diría... Vamos a configurar todo. Vale, ya tenemos levantados los... Todas las instancias levantadas. Bueno, vamos a ir cambiando el casino. Lo veis bien así, ¿no? Para no tener que estar con pantalla completa. Vale, ya tenemos. De la imagen que habíamos visto están todas las instancias levantadas. Todos los mongos de cada réplica, los mongos S y los config. Vale, lo que tenemos que empezar es a relacionarlos. Primero hay que decir en cada réplica, de los tres mongos S que hay levantados, decirles que son una réplica. Y empiecen a replicar sus datos entre ellos. ¿De acuerdo? Pues, para esto que hacemos es conectarnos. Mediante este comando, el mongo, lo que es un mongos S, es un cliente modo consola, ¿de acuerdo? De mongo. Cuando nos conectamos a la réplica, este 27.000, era este que hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Es el elemento primario de la réplica A. ¿De acuerdo? Iniciaríamos la réplica con este cómodo. ¿De acuerdo? Vamos a ir. Como veis, una vez que hemos iniciado la réplica, ya en el plon de aquí, lo que nos sale es el nombre de la réplica en la que está esa instancia. Y en calidad de qué, en este caso de primaria. ¿De acuerdo? Cuando se inicia, lo que te como secundaria, pero bueno, en cuanto actualizas, se ve. Si hacemos un RS status, va a ir a la información de la réplica. En este caso, solo tiene un elemento que es el que hemos metido ahora mismo, el primario. ¿De acuerdo? Para meter el resto de los miembros que hemos levantado, ¿de acuerdo? Había que hacer un RSA, ¿de acuerdo? Y le metemos la IP y el puerto. La IP te voy a meter el nombre de máquina. Y las puertas. ¿De acuerdo? Ahí hemos añadido el elemento que está en este puerto levantado. Y aquí añadimos este. Si hacemos un RS status, vemos que esta réplica ya tiene estos tres elementos. ¿Vale? El primario en el puerto 27.000 y el secundario y este startup que está levantándose. Si volvemos a lanzar el comando, ya está levantado, ¿vale? Como secundario. ¿Vale? En el 27.001 y el 27.002. ¿De acuerdo? Ya tenemos la réplica levantada, todas estas instancias levantadas y conectadas entre ellas ya como red. Ahora, cualquier dato que metamos en la base primaria se va a replicar en estas dos bases. Esta réplica es instantánea. Según escribes en una, se lo hace en background, pero se replica a todas en el momento. Y, nada, hacemos lo mismo con la torre. ¿De acuerdo? Estaba en este puerto. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. y 005 vale, como vemos, esta es la réplica B podéis ver el nombre aquí que es la réplica B como veis al arrancar cada MongoD le hemos dicho cuál era el nombre de la réplica que estaba yo ahora no tengo que meter ningún nombre de réplica ni nada cuando se ha levantado simplemente he dicho que se inicie esa réplica y qué miembros estoy añadiendo pero ya el nombre lo ha puesto él porque cuando hemos iniciado el proceso hemos dicho de qué réplica era cada uno y como veis son los otros el 27003, de acuerdo, como primaria y como secundaria vale, y ahora lo que nos falta es levantar el SAR para que el MongoD conecte con cada uno de los SAR de las réplicas que tenemos levantados ahora sí hay que conectarse al Mongos que este estaba en el 27.017 vale, el 27.017 es el puerto por defecto vale, si yo ahora no pongo puerto aquí se conecta ese vale, es el que hizo por defecto como veis aquí lo que me indica es que es un Mongos lo que estoy conectado vale, bueno, estos son los pasos que hemos seguido hemos iniciado, hemos añadido los miembros a la réplica hemos comprobado el estado luego con la réplica veis lo mismo bueno, esto es por defecto no está permitida la lectura en los secundarios de datos ¿de acuerdo? para aplicarla había que conectarse a alguno de los nodos secundarios y mandarle este comando ¿de acuerdo? luego cuando inventamos datos si queréis hacemos una prueba para aplicarle el secundario y como luego después de meterle este comando sí que tenemos y hay que configurar los SAR lo que hablamos vale, conectarnos al Mongos vale, lo que hay que hacer es añadirle cada una de las réplicas vale, lo que hay que hacer es añadirle ¿qué es lo que hay que hacer es añadirle ¿qué es lo que hay que hacer es añadirle ¿qué es lo que hay que hacer es añadirle a lo mejor tengo algo mal aquí vale, lo que hay que hacer es añadirle a la recopio pasta Vale, esto nos da información del Sardin. Lo que dice es que ahora mismo tenemos estas dos réplicas. Los Sard con estas dos réplicas. Esta es la primera que hemos visto la A con todas sus instancias, sus réplicas. El segundo Sard es este con todas sus instancias. Vale, ahora mismo ya si metemos datos en cada base de datos, a través del MongoDB podemos acceder a cada una de ellas y recuperarlas. Pero para que una colección se pueda balancear, partir y balancear entre distintas bases de datos, hay que especificar exactamente qué base de datos y qué colección es la que queremos particionar. No lo hace con todas, por defecto. Cuando veamos que una que va a ser muy grande o queremos particionarla, tenemos que configurar esa base para que se particione. ¿De acuerdo? Es con estos comandos de aquí. Con esto elegimos qué base de datos se va a particionar. Y con esto qué colección. Y esto es para elegir la Shard Key que hablábamos antes. ¿De acuerdo? Qué campo es el que vamos a usar. Y Hashtag es la forma de hacerlo. Esto no usa el dato directamente que hay en este campo como clave, sino que hace una hash con ese dato para que el balanceo sea mejor. Porque si fuera un campo correlativo, por ejemplo, siempre lo sería, si tú vas añadiendo en orden, lo sería enviando al mismo. Porque divide por rangos. Entonces, claro, si tú es correlativo, vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el rango es de 1 a 100, y los 100 primeros te lo van a mandar al mismo lado siempre. Entonces, lo que hace es una hash que hace que sea más aleatorio. Y esto es para el balanceador, para ver el estado si está activado o no. Y si queremos parar o iniciar el balanceador, ¿de acuerdo? Con estos comandos. Siempre desde el Mongo S. Entonces, me abre. Este es el script que vamos a cargar. Ahora, como veis, voy a particionar y tanto la base de datos como la colección, les voy a decir que se particionen sin haber creado ni siquiera esa base de datos y esa colección. También no he metido ningún dato ni he creado ninguna base de datos ni nada. Pero yo puedo configurar que esa base de datos y esa colección con ese nombre se van a particionar y cuando meta datos ya sabe que sí tiene que particionar. Sí, lo que hace es que necesitas luego un tiempo de adaptación porque lo que hace es empezar a particionar y enviar a repartir a todos los lados. Necesitaría un tiempo de adaptación. Voy a seguir la base de datos. He puesto nada. Yo en mi iglesia. Yo en el Perú. El campo de aire, ¿no? Yo le he puesto nada. Ahí está. Sí. Sí. Creo que es el trámetro. Bien. Ah, vale, que me faltó poner el nombre de baseado. Ah, vale, sí. Hay que poner 3SBs. Ahora sí. Perfecto. Solo 3. A ver si es peor. Vale. Y ahora vamos a lanzar este script, ¿de acuerdo? Para que veáis que lo que vamos a hacer es crear... Bueno, la consola que usa Mongo es Javascript, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos usar Javascript. Si queremos meter documentos, usar For y todo este tipo de recursos de Javascript, porque lo leo todo. La consola de Mongo funciona con Javascript. Entonces vamos a lanzar este script que lo que va a hacer es crear un millón de un millón de documentos, ¿de acuerdo? Que es un usuario con un ID que va a ir creciendo según este, ¿vale? Y va a escribir un nombre al azar del array que tenemos aquí y lo vais a entrar, ¿de acuerdo? Y esto coge un número rando entre 1 y 10.000 y vaya ahí. Vamos a crear documentos para ir insertando. Vamos a crear un millón de registros. Ahí va. Cambio el tamaño de 8. Para que veamos. Vale. Antes de eso, como os he dicho antes, el chunk tiene un tamaño de 64 megas por defecto, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí en el settings, ¿vale? Puedes configurar el tamaño. Realmente aquí ves que está a 64. Vamos a editar. Le vamos a poner de 5. Para que, esto es para que haga más particiones y ahora veis el balanceo de datos. Es que sí, claro. Si lo hacemos con 64, aunque estamos metiendo un millón de registros, creo que en una partición le entra. Entonces no veríamos cómo lo balancea. Sí. Y lo que voy a hacer es también desactivar el balanceador. Vale. Voy a desactivar el balanceador para que ahora veáis que todos van a ir a la misma base de datos, todos los datos que metemos. Y luego lo voy a activar para que veáis cómo balancea. No, no, no. Un desertado. Tú lo activas el balanceador que está... Vale. Está desactivado el balanceador. Vale. Salgo de aquí. Esto lo que hace es decirle que tire... Vale. Con este... Si he cogido lo que me has pasado tú antes... De hecho, el localhost no sé si se lo hago. Vale. Esto lo que decimos es que conecte contra la que está en este IP, en este puerto y contra esta base de datos, que usa esta base de datos y ejecute este script. ¿De acuerdo? Pues como veis, se ha iniciado el Mongo y se ha conectado con la base de datos que le hemos dicho. Y ahí me está lanzando el script de insertar el millón de documentos. Si nos vamos aquí al... Vale. Como veis, ha creado la base de datos que hemos dicho, que es el test de B. Y la colección que le hemos dicho, el test colegio. ¿De acuerdo? Si lo abrimos... Vamos a hacer un com para ver el número de registros que tiene. Ahí va por 200. Como veis, está... No, está partiendo en el... Dentro de un mismo este. Está exaltando los datos. Vale. Aquí sí... Vale, aquí podéis ver los chunks de los que hablamos, pues como están en la base de Confix Server, ¿vale? Los está creando y lo que tiene como... El identificador de ese chunk, ¿vale? Está diciendo el rango en el que va, el mínimo y el máximo, ¿vale? Y el chat en el que está, en el réplica B. En este caso... Está evaluación. Bueno, como veis, está ya la evaluación directamente. Están viendo algunos que han en el réplica B y otros que han en el réplica B. Y otros que han en el réplica B. Sí, sí, lo habéis deshabilitado, pero no le ha hecho caso. No me vería, porque sí lo puede desactivar el balanzador. No he hecho meses. No sé. Están usando... No. De todas formas, vamos a ver las colecciones, a ver si... Como veis, desde el Mongo S, nos dice que hay un millón de registros. ¿Vale? Si nos conectamos a cada una de las réplicas... Vale, este tiene más o menos la mitad. Sí, ha balanceado, vamos. De puta madre. Bueno, ya veis que balanceo. No hace falta. El paso intermedio no lo más. Como veis, ha metido en el réplica A, o sea, aquí estamos en el réplica B, ha metido más o menos la mitad de los datos, de acuerdo, y en esta otra. Pero con nuestras aplicaciones, cuando conectan contra el Mongo S, de acuerdo, que es el que vamos a usar realmente, para el cliente hay un millón, porque él tiene que entrar por... Para el cliente es esta colección de aquí, la que vería siempre. Entonces, cuando hace un find, busca todos los documentos. Yo hago el count aquí, como hemos visto antes. Hay un millón. A él le da igual en qué réplica hace cada... Cada que uno tenga un 500, el otro a 500, le da igual. Y lo que te muestras es un millón. Por eso es lo que decíamos de que eran tan importantes los config servers y no podíamos tener solo uno. Porque realmente, si el config server se cae... Claro, tú te podrías conectar a los SAR, como está haciendo él. Se está conectando... Ahí vemos la conexión al SAR A y al SAR B. Pero, claro, no tiene sentido, porque tú te conectas a un SAR y no sabes del millón de datos cuáles están en uno y cuáles están en otro. No te sé, es como si no tuvieses nada. Si pierdes el config server, le estás muerto. No solo eso, tú puedes tener ya no particionada, una base de datos, esta la hemos particionado y le hemos dicho que esa colección, además, la particiona por esa clave. Pero tú puedes no tener particionado, tú puedes tener una colección simplemente en una de las réplicas en la que metes datos y no existe en el otro SAR, en la colección. Tú desde el Mongo S vas a acceder a esa, vas a acceder a todas las colecciones de todos los SARs que haya, que sean distantes, aunque no estén en todos los SARs, aunque solo los tenga uno. Entonces, no tendrías que conectarte. Es tan que con el cual estaba todo lo conectar a este Mongo S porque estaba en esta. La otra colección, no, no, me conecta al Mongo S que se accede a todas. Y para mí es transparente donde esté guardado. Estos son los puertos por defecto, ¿vale? Como hemos dicho el 1717, ¿de acuerdo? Eso es siempre para un Mongo S levantado en esta analón o para un Mongo S. ¿De acuerdo? Cuando es un Mongo levantado como una partición de SAR, el que le da por defecto es este de aquí, el 25.018, o cuando es un Confish Server, el que le da por defecto si no especificamos otro, es el 10. Y esta configuración que hemos hecho al lanzarlo, de acuerdo, esta que tenemos en el script de aquí, todos estos comandos se pueden también meter en un fichero de configuración, ¿vale? en esta forma, ¿de acuerdo? Está en formato jam, es como se configura, ¿de acuerdo? Y luego simplemente, al igual de meter todo esto, lo que le dices es que la configuración está, el config, en este fichero, ¿de acuerdo? Y a la carga de ahí. Sirve tanto el config como el f, ¿de acuerdo? Estos dos comandos hacen un fichero. ¿De acuerdo? Y no tendrías que escribir todo esto de aquí por cada uno y tal. Tú tienes un fichero con la configuración que es, le dices que la le hará y cuando arranco ya. Bueno, y los clientes, los dos que hemos visto ahora mismo, ¿de acuerdo? El Mongo Shell, que es el que es modo consola, es parecido al SQL Plus. ¿Vale? Este viene, cuando tú instalas MongoDB, te viene por defecto también en el paquete. Ahí tenéis un enlace para estar manualmente. Es lo que hemos visto, es modo consola. O el Robomongo, que es el otro que hemos visto, ¿vale? esto de aquí, que es para gráfica. Tiene versiones para Linux Bank y Windows y ahí, desde ahí se puede descargar y todo eso. Bueno, y realmente, si queréis hacer algo por comando, o sea, como si fuese por consola, por el Mongo Shell, en realidad el... Esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Esa es la consola también, es el Shell. Tú puedes escribir aquí, puedes meterle el script, puedes hacer eso. El javascript directamente ahí y luego se lo come. Siempre te dice aquí, ¿contra qué instancia, en qué IP y puerto y qué base datos está conectado? Y, bueno, hablaros a lo mejor un poco del cliente, ¿no? A ver, como veis, bueno, cada vez que... Sí, es lo que digo, cada vez que está abriendo una colección, que realmente aquí te dice el comando que ha lanzado, por ejemplo, cuando lo abro me hace un find de toda esa colección, ¿de acuerdo? Y las pestañas cada vez que abres una se ejecuta la distinta. Entonces son pestañas que vas abriendo para... Si quieres ejecutar distintos comandos, por defecto, cada vez que le doy aquí doble clic, me abre otra pestaña. Sí, era lo que iba a decir, se abre la misma colección 18 veces, se abre 18. Sí, hasta el final, cada 10 minutos haciendo un close todo, porque... por lo menos han tenido la gentileza de poner el perrador. Quiero que eso se puede... Hay opciones aquí... Mira, ejecutar todo en una nueva... Automáticamente en una nueva... Le quitas esto, pues... Y esto es... Bueno, para crear una nueva conexión aquí. ¿De acuerdo? Le podéis dar a crear conexión y lo que haríais es meter el nombre de la conexión que queráis, IP y puerto y... le dais a... el test. Si tuviera autenticación, pues metéis aquí los datos de autenticación, suave, etcétera. Y... Conectado y no autorizado porque... Se lo ha saltado porque no autorizado. Hoy grabaríais esta conexión. Y siempre sale el logo de... Y aquí os muestra, esto son cada una de las instancias, las conexiones que tenéis levantadas, cada una de las bases de datos, ¿de acuerdo? Luego se abren en cada una de las colecciones, ¿de acuerdo? Esto es lo que sería una tabla en las relacionales. Y cuando la abrís, os dice... Eso es cada uno de los documentos, que sería cada uno de los registros. Te manda aquí y te dice los índices que existen. Podéis tener esta vista, que es el modo árbol, ¿de acuerdo? Si tuviéramos documentos anidados, se anidarían aquí, gracias a un mesclado de Windows, ¿eh? No es otra forma de verlo. Pero, en el ejemplo, lo que vamos a hacer se veía. Se puede ver en modo tabla, intenta llevarlo un poco a lo que es una relacional, pero esto es difícil de manejar, porque luego, cuando tienes ya un campo muy complejo que sirve unos sí y otros no, no sé qué, no te sirve. Y así es el modo, esto que es el modo como está realmente grabado, ¿vale? Estos son los fotos, cada documento realmente es. Estos son muy sencillos, los que hemos metido, pero es esto lo que está guardando realmente. Entonces, aquí abrimos uno, por ejemplo, y vamos a ver el documento, esto es lo que guardo. Vale. No, que queda tal. Este mal. No, si al contrario, digo que... O sea, tú tienes dos SARS, pero cada SARS tiene tres réplicas. Es decir, tú tienes tres procesos en cada uno de los SARS. Es decir, si se te cae, se te tendrían que caer los tres de un SARS para que lo pierdas. De hecho, eso que aparecía aquí en la imagen esta. Dos SARS con tres réplicas cada uno. En esto de aquí, ¿vale? Hemos creado dos SARS de estos. Pero cada uno tiene tres réplicas que son backups. Realmente, estos dos son backups de este. Estos dos son backups de este. ¿De acuerdo? Estos los hemos levantado en la misma máquina, pero esto tiene que ser máquinas distintas. ¿Vale? Si se te caen las tres máquinas, pues sí, has perdido la información. Es muy difícil. Es muy difícil que se te cañe las tres máquinas. ¿Cómo se realiza el problema? ¿Vale? Sí. ¿Cómo penaliza? Penaliza... Más procesos dentro de cada SARS, más réplicas. Claro, cuántos más. O sea, que en lugar de tres aquí tenga cinco, por ejemplo, dices. no porque... Bueno, según cómo te has configurado luego las réplicas, pero... enlace en background. Realmente, tú insertas en la primaria y luego el background le va diciendo a la demás, oye, replicas es portar, pues está, que está insertado. ¿Puedes tener réplicas con un chat en otra máquina? ¿Cómo? Sí, sí, o sea, tú la... Cada vez azul es una máquina distinta. Claro. O puede ser, lo puedes hacer por niveles, puedes hacer que todos estos sean la misma máquina, todos estos estén en la misma máquina y todos estos son la misma máquina. Claro, esto digo que da error. Es que esto es un conjunto de réplicas, pero cada uno es una máquina distinta. Me acuerdo, tú pues que hay líneas horizontales y que de distinto SARS todos vayan tres máquinas distintas y se vayan de otra. Sí, o sea, cada una de estas bolitas que se ve aquí, de toda la arquitectura, exactamente. Ese es en el comando este que veis aquí, ¿vale? Aquí es donde, claro, aquí lo levanta todo junto, pero esto realmente tendría que levantarlo. Esto lo tenía que levantar una máquina, esto en otra, esto en otra, de hecho, no habría falta, hacía falta ponerle puertos distintos porque decía José, o sea, no hay máquinas distintas, el mismo puerto para todos con CIS server, el mismo puerto para todos los réplicas, el mismo puerto para todos. ¿Y una duda? Bueno, pues vamos a ver un poco de sintaxis. ¿Verdad un poco? Bueno, aquí lo que vamos a contar un poco, hay unas cuantas transparencias, pero vamos a ir un poquillo rápido porque si no, nos quedamos sin tiempo para ver luego el ejemplillo práctico. Así que, aquí en el cabo esto es sintaxis, o sea, es ya como consulto datos, como actualizo, como borro, igual que hacemos en bases de datos SQL con un SELECT, con un UPDATE, con un INSERT, pues eso, transformado a Monho, ¿vale? Comandos básicos, FIND, lo que sería un SELECT, INSERT, pues como igual que las SQL normales, INSERT, UPDATE, REMOVE en vez de DELETE, y el DROP para eliminar colecciones completas. Y, luego, como comando más avanzado, el AGREGATE, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo haríamos consultar, ¿vale? Pues un FIND, siempre, si os fijáis todos los comandos, es DB.colección sobre la que quiero lanzar el comando. Sí, eso sería el nombre de la colección. Se ve mal, ¿verdad, Ricardo? No sé por qué se puede... Ahora lo vemos todos. Ahora. ¿Se ha ido al principio? Sí, se ha ido al principio. Vale, pues eso, todos los comandos, es DB punto, en nombre de la colección sobre la que voy a hacer la operación y la operación que voy a hacer, ¿vale? Entonces, el FIND, pues tiene un primer parámetro que es el filtro, lo que sería un WER de una sentencia SELECT SQL y proyección, que serían los campos que quiero consultar. Es decir, hacemos un SELECT de estos campos de la tabla que sería la colección y con estas condiciones, ¿vale? Si no metemos nada, pues sería como hacer un SELECT asterisco de una colección. Y luego, bueno, aquí vamos viendo, pues eso, cómo haríamos un SELECT asterisco de una colección con filtros, ¿vale? que sería meter los filtros aquí como parámetro en el FIND, campo que filtro y valor. Luego, también nos permite operadores mayor, mayor o igual, menor y menor o igual. Se indican de esta forma. En lugar de indicar un valor, como indicábamos aquí, indicamos que sea mayor que un valor o menor o igual que un valor, ¿vale? Y aquí, su equivalente en sentencia SQL. Lo mismo, también tiene otro operador que es no igual, pero vamos, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es cambiar la condición. También nos permite buscar por lista de valores igual que un INE en SQL. Tenemos el operador $IN, ¿vale? Me gusta todos los documentos que cumplan esta condición. Tenemos operadores OR, ¿vale? Entonces, lo mismo es el equivalente al OR de SQL. Esto se puede encadenar siempre, hay una misma consulta que puedes encadenar el INE, con luego el operador OR, con el mayor que no he visto antes. Y luego, esto sí que es una cosa que, claro, que esto en una base de datos SQL no tiene mucho sentido, ¿vale? Que es el EXIST. Esto no es que me busque los documentos que tienen un determinado atributo a nulo, ¿vale? sino que exista ese atributo. Como hemos dicho, puedo tener dentro de una misma colección documentos que sean estructuras diferentes. Por tanto, uno puede tener un atributo que otro no tenga, ¿vale? Eso es lo que me busca aquí, ¿vale? Le estoy diciendo que este atributo exista. Entonces, si hay documentos que no lo tienen, no me los devuelven. ¿Existe o no existe? Si le pones sol en lugar de truce, sería que no existe. No te condenas el atributo. Si quisiese buscarlos que un determinado campo sea vacío, pues buscaría, la condición sería que el campo sea, comillas, comillas, es decir, que sea una cadena vacía. Pero ahí no me va a recuperar los que no lo tengan, ese atributo. Luego, en esta tabla, es cómo hacemos expresiones regulares, ¿vale? Lo que sería como los likes en base de datos relacionales. Y, bueno, aquí tenemos la comparación entre la expresión regular y lo que sería en SQL, ¿vale? Lo de las proyecciones, como decíamos antes, es para seleccionar qué campos quiero seleccionar con la consulta. Hasta aquí hemos estado recuperando siempre todos, ¿vale? Eso lo indicamos como segundo parámetro del find entre paréntesis y cuando queremos excluir campos, lo que hacemos es poner el campo con un cero. Entonces, en ese caso, no me lo devuelven en la consulta. No se puede mezclar o usas el valor uno que es dame estos campos, es uno o true, vamos, o cero o false. Pero no puedes decir que me hagan unos a cero y otros a uno. Es sencillo, estás excluyendo en un lado. Y salvo con el id, que es lo que pone ahí, ¿de acuerdo? Porque el id, por defecto, aunque cuando tú los marcas como true, no pongas el campo id, siempre te lo va a mostrar. Que si quieres desactivarlo, ese sí que tienes que desactivarlo específicamente, poniéndole a cero. Es una única situación en la que puedes mezclar cero y sin. Bueno, y luego los cursores. Hasta ahora hemos visto que lanzábamos un find y nos devolvía todo el resultado, ¿vale? Si queremos, digamos, que no me lo devuelva de golpe por consumo de memoria y eso podemos utilizar cursores y posteriormente irlos recorriendo, ¿vale? Nos lo guardamos el resultado de la consulta en un cursor y le vamos pidiendo dame lo siguiente, dame lo siguiente, dame lo siguiente. En el Mongo Shell, por defecto, me devuelve 20 elementos cada vez que digo dame el siguiente y en Robomongo me devuelve 50. Esto está pensado porque si trabajas con tablas enormes de datos haces un find out y te traes 3 gigas a la memoria de renditor que vas os iterando. Luego, pues tenemos igual también métodos porque al fin y al cabo aquí son métodos para ordenación, para limitar el número de resultados que quiero devolver, lo que sería para al final el skip y el limit sobre todo me va a valer para hacer paginación, ¿vale? Si queremos ir, tenemos una aplicación que queremos ir paginando los resultados, pues voy diciendo cuánto quiero que me des y cuánto quiero que te saltes, ¿vale? Y de esa forma voy paginando. Pues eso es lo que me permite el skip y el limit. El skip digo cuántos te saltas y el limit digo cuántos me devuelves. ¿Qué me he saltado? Ah, bueno. Esto es lo que hemos visto antes. Para devolver el número de elementos de una colección, correcto. Se puede meter también en el com, se puede meter un filtro aquí de acuerdo, igual que hacemos en el find. Entonces te devolvería al que cumple en esa condición el número de registros. ¿Vale? ¿Cómo insertamos documentos en una colección? Con db.nombre de la colección insert y aquí ponemos el documento o el array de documentos que vamos a insertar. Podemos hacer el insert directamente poniendo el json entre llaves. Me va a insertar este json en la colección o podemos usar variables javascript es decir, me puedo declarar un object le voy metiendo los atributos que va a tener ese objeto y una vez que ya tengo relleno el objeto lo inserto en la colección. ¿Vale? Actualización pues como os decía antes igual db.nombre de la colección y en este caso un update. ¿Qué parámetros vamos a tener? Vamos a tener el filtro de qué registros quiero actualizar de documentos perdón. que la actualización que voy a hacer sobre esos documentos y una serie de opciones. ¿Vale? Filtro igual que el file el update los cambios que queremos aplicar que lo vamos a ver en la siguiente transparencia y opciones tenemos estas dos el absert y el multi el absert que me indica si lo pongo a true lo que me va a decir es que va a crear los documentos si los filtros no me devuelven nada es decir al final es un insert o al update si existe actualízamelo y si no existe me lo insertas ¿Vale? y si no quiero que tenga ese comportamiento pues el absert se lo pongo a true y el multi es para que si tiene que aplicar los cambios sobre todos los documentos que cumplen el filtro o solo sobre el primero ¿Vale? el parámetro que nos faltaba es el del update ¿Vale? si incluimos un documento directamente como update lo que va a hacer es sustituir el documento completo ¿Vale? si queremos aplicar actualizaciones más precisas pues tenemos el set el unset el link el rename el set modifica solo el campo que se le indique ¿Vale? le digo setea setea en este campo este valor para los documentos que cumplan el filtro el unset lo que me hace es eliminar los campos que le indique ¿Vale? si me da a mí que aquí nos hemos colado esto esto valor 1 aquí no hace falta claro porque elimina el campo directamente del documento el link lo que hace es incrementar el campo que le indiquemos en la cantidad que le indiquemos al final es como si le hiciésemos por ejemplo si le ponemos cantidad 1 como si dijésemos actualízame por el valor que tiene lo que pasa es que hacemos este operador directamente y el rename para renombrar un campo y luego podemos usar varios operadores en la misma llamada los ponemos entre estos son algunos hay muchísimos más para hacer pero vamos a ver todos los documentos están todos estos son algunos los más frecuentes si luego tenemos puestos enlaces a la documentación para para que podáis consultar ahí el remove igual filtro sobre que documentos quiero aplicar el borrado y opciones filtro igual que el update igual que el file opciones just one me indica si quiero eliminar solo uno el primero que cumpla la condición del filtro o si quiero eliminar todos y por último si queremos eliminar una colección completa debe nombre de la colección drop eso se carga toda la colección pero la colección entera o sea no es que me la vacíe sino que la colección la quita de la base un truncate bueno no el truncate un drop table perdona el truncate borra los datos sin commit drop table o sea la borra no deja nada vale y luego lo último que habíamos visto comando avanzado el aggregate esto al final lo que nos permite es como agrupar datos vale si quiero hacer consultas con agrupaciones etcétera lo que sería un group by del tsql pues es eso vamos a pasarlo un poquito rápido porque si no no nos va a dar tiempo a ver el ejemplo práctico es decir el aggregate lo que hace es tipo pipeline o sea tú le vas metiendo operadores y los concatenan entonces la salida de este es la entrada del siguiente la salida de este es la entrada del siguiente coge estos operadores que veis aquí tú puedes ir encadenándolos primero hago un project de lo que sea lo que salga se lo meto a un group lo que me devuelva este operador se lo meto luego a este lo que puedes hacer es ir encadenando los operadores vale entonces bueno estos son los operadores que tenemos tenemos aquí bueno aquí una comparativa de lo que sería cada uno de los operadores su equivalente con el sql porque es algo más que estamos acostumbrados siempre y parece como más fácil una vez que vemos esto y luego aquí bueno aquí tenemos ejemplos vale de si tuviésemos esta colección pues distintos agregados que irían haciendo vale bueno el disting el disting es una tontería simplemente me está le digo devuélveme los distintos hobbies los hobbies es uno de los atributos del documento pues me devuelve los que hay distintos vale el project pues lo que decíamos eh que campos muestro vale le digo el usuario el hobby y el id no me lo muestres pues me saca solo el usuario el hobby eh aquí le digo que solo los que el usuario sea dos vale entonces únicamente me ha sacado este de aquí si este al final al final si os da de cuenta esto es como fine aquí lo que estamos haciendo ya es concatenar digo los que el usuario sea uno y el score sea uno vale y aquí ya sí que vemos uno que sería más parecido a un groupbyte con una operación vale aquí ¿qué estamos haciendo? estamos diciendo que me agrupe por el por el usuario vale y que me sume los scores vale entonces si os dais cuenta la salida tengo los distintos usuarios que son el 1 el 2 y el 3 y el total score es la suma de los scores de los registros de cada uno de ellos otro ejemplo con el group y el match que el match al final aquí se usa como si fuese el having vale porque lo estamos usando después del group entonces estamos filtrando por el total score vale y bueno más ejemplos si ya decimos que esto luego pues eso pues usamos otros operadores que son el el mini el max y lo damos como salida como min score y max entonces para cada uno de los usuarios me saca el mínimo y el máximo si queremos agrupar valores en arrays pues tenemos este otro operador que es el add to set entonces lo que hace es agruparme los hobbies de cada usuario en un array y esto lo que me hace es digamos un array te lo separa vale en distintos registros y luego hay otra funcionalidad que al final es para hacer agregados también pero que me da más potencia que es los map reduce vale esto al final este ejemplo que vemos aquí con un aggregate y esto con un map reduce son equivalentes vale si habéis visto cosas de tecnología map reduce pues al final esta primera función que le indicamos aquí sería la función de map y esta es la función de reduce vale entonces aquí lo que estamos diciendo dame por cada documento el nombre y el número y ahora en esta función de reduce ¿cuál es el reduce? me sumas todos los numbers de un mismo nombre ¿por qué nos da más potencia que el aggregate? porque aquí tú puedes implementar la función que quieras porque al fin y al cabo es código que tú vas a picarte aquí lo que tú quieras y en la función reduce pues exactamente lo mismo te puedes picar aquí el código que tú quieras y además otra ventaja que nos da es que la salida la colección a la que yo vuelco el resultado del map reduce la puedo tener distribuida también en los SAR en cambio el comando aggregate si intentamos volcar la salida a una colección que está distribuida no nos deja esto da un error si yo tengo esta colección en modo SAR ¿vale? no solo volcarla sino si para que lees tampoco te da por comandos si está particionada una colección a que tú tienes que hacer un aggregate por comando no te deja tienes que usarlo tienes que usar el map reduce entonces por eso es mucho más potente esta forma de hacerlo esto ¿vale? tenéis referencias para toda la agregación y ahora vamos a hacerlo rapidito esto es lo último ¿vale? es la integración con Java de todo esto ¿vale? existen dos métodos voy a decir pero al final es el mismo uno se vuelve por el otro hay un driver ¿de acuerdo? para Java de Mongo y luego veremos también cómo usar Spring Data ¿vale? hay un Spring Data para Mongo también que usa el driver al final claro es como un nivel más de extracción o sea la Spring Data al final lo que te encasula es el conectarte o sea el estar trabajando con la base de datos a más bajo el tiempo ¿de acuerdo? primero habría que cargar la librería si usamos Maven pues sería meter este código en el POM y luego al tirar el código para conectar con una base de datos pues usamos este objeto un nuevo cliente en el que decimos qué IP y qué puerto ¿de acuerdo? por defecto este realmente lo podríamos meter sin parámetros porque por defecto si no metemos nada usaría el localhost con el puerto bueno metemos los códigos de fuera y siempre luego hay que cerrar el club para obtener una base de datos pues una vez tenemos un nuevo cliente conectado lo que decimos es este comando get database y el nombre y para obtener una colección de esa base de datos pues sobre con ese objeto hacemos un get collection va de acuerdo con el nombre de la colección estos objetos para insertar documentos pues esto es java podemos crear los documentos como queramos una lista de documentos por ejemplo usamos este objeto que es el objeto document que es también el propio driver ¿de acuerdo? que representa un documento jarson entonces aquí estamos creando 100 documentos ¿vale? con esta forma tiene un campo number que es el número que va a ir siempre creciendo tiene un sub documento ¿vale? que es operaciones que va a tener un campo que es el doble de ese número la mitad y si es paro no por ejemplo luego tiene un array también que lo que hace es separar los dígitos de ese número y un campo más que para coger el último número y añadimos todos esos a una lista ¿de acuerdo? esta lista y lo que hacemos luego hacemos un insert con ese objeto esa lista y te los insertas para buscar pues usamos un find directamente sobre esa colección ¿de acuerdo? un find iterator y lo que nos devuelve es un cursor como hemos visto antes ¿vale? entonces en el cursor para imprimir todos por ejemplo vamos recorriendo el cursor y los imprimimos para filtrar pues igual sobre ese find lo que metemos es un filter ¿vale? esto es una clase de filtres que la tengo aquí importada como estática por ejemplo para poder meter estos números siempre hay que cerrar el cursor también después para contar los elementos pues con un code sobre la colección pues este es un ejemplo de un agregado de los que hemos visto ¿de acuerdo? como veis aquí igual se van gocatenando hacemos un group logo y un zoom ¿vale? esto es aquí no se ve nada es para que tengáis como se van a colgar estas diapositivas pues si queréis podéis copiar y pegar esto en Eclipse toda la clase entera ¿de acuerdo? por si queréis tirarlo vamos a escribir todo el Eclipse como veis todo todo eso os he contado en una sola clase está hecho si ejecuto esto si ejecuto fallará seguramente no, no esto todavía está bien darle tiempo ¿vale? veis ha hecho el insert que hemos visto de los 100 documentos y luego he hecho un com ¿de acuerdo? para ver el número esto es lo que he hecho listar todos un find sin filtro ¿vale? y me lista como veis pues este es el objetivo de que hablábamos y los campos que decíamos ¿de acuerdo? luego el filtro que dan los pares mayores de 50 lo saca aquí y este es el agregado lo que he hecho es agregar por número final y me cuenta cuantos hay del 0 al 9 y 10 de cada uno de 0 a 100 esto si nos vamos al lo tiro contra la base que teníamos levantado lo tenía configurado ¿vale? veis que ha creado la nueva base de datos como veis nunca he hecho un create base ni un create de tal lo que he hecho siempre coge esta base de datos y coge esta colección y si no existen cuando tú insertas un documento te las creas ¿de acuerdo? es la colección numbers y como veis con uno de los objetos ¿vale? tienes el formato como he visto número esto es lo que hablábamos antes puedes tener subdocumentos dentro de un propio documento vas saneando documentos luego o tener un array por ejemplo ¿de acuerdo? es lo que veis un poco los distintos formatos que tenía sí, sí le puedes meter lo que quieras sí, sí, sí y para que veáis en formato json pues sería así dentro de este campo tiene este documento unidado ¿vale? y esto es un array aquí siempre viene el tipo luego el todo que hemos visto eso por un lado y esto lo otro que hemos visto ¿vale? haciéndolo con con sprint data ¿de acuerdo? es muy parecido también habría que importar la librería de sprint data y tenemos este formato este esta estructura tendrá el proyecto ¿vale? aquí lo que lo que es lo que es es que creamos antes hemos visto que tenemos el campo documento por ejemplo y usamos todas las clases que nos da el driver de java aquí directamente usamos nuestras propias clases ya de crear un bin y todo eso y podemos trabajar directamente con ellas ¿vale? entonces bueno la configuración es casi igual que la otra porque al final de hecho este mongo cliente es el del driver ¿vale? es la conexión y este mongo template si quieres sprint data ¿de acuerdo? este es el que vamos a usar luego para hacer las funciones con la base de datos ¿vale? arrancamos simplemente cargamos el contexto de sprint y obtenemos el mongo template volvemos las entidades ¿de acuerdo? declaramos el number con esta anotación ¿vale? de documento y decimos en qué colección va a estar ¿vale? con esto ya estamos diciendo siempre que usamos una clase number él lo va a insertar en esta colección o lo va a buscar en esta colección o no hace falta decirle luego siempre en qué colección está siempre que usamos una clase number él va a usar esta colección ¿vale? como veis aquí la diferencia es que el subdocumento que veíamos aquí es otro objeto nuevo ¿de acuerdo? que es este de aquí y el array es una lista ¿insectar documentos? pues ahora en lugar de una lista de documentos usamos nuestra propia clase number entonces creamos nuestra clase number vamos con todos los documentos y le añadimos con el mongo template y hacemos un insertable de la lista de documentos para buscar con un find out buscaríamos todos por ejemplo le decimos qué clase estamos buscando y con esto ya sabe que te ir a la colección numbers y te devuelve una lista de numbers para trabajar con ella en Java directamente con filtro pues sería lo mismo usamos una query de criterias ¿de acuerdo? en la que decimos los filtros que queremos y igual con el find y la query te devolvería la lista de resultados con tal pues igual con null es que no hay ningún filtro si quisiéramos filtro lo meteríamos aquí y las agregaciones parecen igual tiene su propio método de que tú creas toda la agregación un group y un sort ¿de acuerdo? y te devolvería aquí como estamos modificando qué es lo que nos está devolviendo porque no es un number ya sino que hemos hecho una agregación y un tal son campos distintos tenemos que crear ese objeto también entonces el number agregación ¿vale? es lo que nos está devolviendo este agregado ¿de acuerdo? que siempre tiene el campo ID y el campo CO claro porque estás usando al final el otro te devolvía a JSON y ya está y era un documento que tú lo manejabas como fuera aquí como ya tienes que ir a Java para decirle cómo tiene que ser la estructura claro lo bueno de esto lo bueno de esto es que tú ya luego tienes tu modelo no estás trabajando con documents que todos son documents claro sino que ya dependiendo tú de donde consultes ya el resultado tú lo vas a tener en un objeto que tú luego ya vas a poder manipular porque va a tener su web es de tu modelo ya de la aplicación entonces luego para manejar una vez que tú has hecho la consulta o tanto para hacer la consulta como para insertar o sea tú lo que vas a insertar también es un number o sea tú le vas a decir inserta en este number y él ya lo que haga por debajo a ti te da igual pero no tienes que estar haciendo conversiones te lo hace todo directamente el sprint ¿de acuerdo? y aquí igual tenéis todas las clases por si a alguien le apetece pegarlas en Clipse pues sí las tengo estas son las referencias un poco donde hemos sacado información ¿vale? vamos a ver el otro ejemplo que era el de sprint data y ya tenemos vale sprint data esta es la estructura que hemos visto ¿de acuerdo? como veis la configuración es la que hemos visto muy sencilla el mismo client y el template ¿de acuerdo? estas son las distancias que hemos visto del documento del number con estos campos get y set es lo que puedes la agregación y el de operación estos son bits normales y esto aquí lo que hacemos es eso la carga de contexto aquí creamos los documentos y los añadimos y lo que hemos ido viendo vamos y luego listar todos y el concierto y el agregado si lo ejecutamos nos tendría que dar exactamente lo mismo que en el ¿cuál he tirado? los dos son los mismos datos que hemos hecho con el otro con el otro ejemplo con el del driver ¿de acuerdo? y si veis son lo mismo solo que aquí en lugar de pintarnos el documento con formato json esto está haciendo un two stream del objeto java ¿de acuerdo? por eso veis así la salida ¿de acuerdo? y es exactamente lo mismo y si nos fuéramos aquí vemos que nos ha creado la nueva base de datos y la nueva colección y que tiene exactamente el mismo formato el sprint te lo añade este campo ¿vale? el punto class que es para saber luego qué clase es ese objeto pone el paquete y qué clase pero como veis tiene el number y el operator aquí si no le bien porque realmente también tiene la anotación en la clase tiene la anotación de qué colección o sea qué colección está desenlazando esa clase entonces como tú la consulta también la lanzas diciéndole el number.class pues claro realmente el MongoTemplate sabe que tiene que utilizar esa clase para deserializar lo que recupera o sea que al final al final te lo hace igual y bueno si tenéis algo o algo o muy claro no sé si entero de nada ¿no? lo segundo bueno pues muchas gracias a todos por venir a un saludo para los que están en casa en pijama y en todo esto del sofá queda alguno despierto como siempre lleváis un bonito un recuerdo ahí están los reyes magos ahí que y los billetes de 5 minutos a mí me había prometido debajo debajo del sofá esto es un portamicros como este ¿no? ¿no? hay una camiseta fliki que es ¿tenemos que venir con ella puesta o en media o punta con ella? así que estoy aquí posando solo venga hombre el antistrés era el papel ¿no? digo yo ahora lo ponemos ahora lo ponemos en el sitio ya